Hermanos Quintana presenta La Cascadita A ver si se amaña La Cascadita A ver si resbala La Cascadita Hasta noche la dejez a mi talambita Se con el peluquero para probar fruta azul Se a tomar un trago si me dejo en Perú Pero en Vicentico se nos echamos la función La Cascadita A ver si se amaña La Cascadita A ver si resbala La Cascadita Yo he decidido poniendo saborcito esta noche Me dan sabrisa quintanera Y las solteras quintaneras Marmaritos arriba arriba ¡Sap! 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 ¡Saborcido! La baila cumbia Compañera y colorada A mi nena si le gusta Bailar cumbia de verdad Se le tambora si gusta, son las velas pangostanas Que el ritmo de Colombia, que su ritmo sin ninguna ¡Sap! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh Báilala ya, que es eso, ritmo e internacional Rosa Isabel, se te perdió el rosario, se te perdió el rosario que yo te regalé La noche de los binarios, la noche de los binarios Acuérdate, Rosario y la iglesia, San José La noche de los binarios, la noche de los binarios, la cuantos del rosario, se te perdió el 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 rosario, se te per Y le seguimos poniendo saborcito al ritmo de cumbia Y somos que bailan las cumbias de callazo Marina, Marina, no me lleves a la reina 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 San Madrid, domingo, pa' aquí solita El lunes y el martes pa' la cachaca Y el turno, pa' la placa Y el viernes social le va a bailar en la reina Marina, Marina, no me lleves a 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 la reina para que la vele le ponga el Regio Montana la baila de Laredo también en la Soltana la baila de Laredo también en la Soltana vamos a bailar vamos a rega Moldana quiero que la bailen esa mañana quiero que la bailen quiero que vamos a bailar quiero que la bailen esa mañana vamos a bailar esa mañana eso rico, rico un saborcito dame la vueltecita ven mándale mi churra para que la vele le ponga el Regio Montana para que la vele le ponga el Regio Montana la baila de Laredo también en la Soltana la baila de Laredo también en la Soltana vamos a bailar quiero que la bailen esa mañana vamos a bailar quiero que la bailen esa mañana pero que vamos a bailar quiero que la bailen esa mañana quiero que la bailen esa mañana la baila de Laredo también en la Soltana la baila de Laredo también en la Soltana la baila de Laredo ahí se los enviamos esto de los borriles de los temas más solicitados de los más bailados del repertorio musical que seguimos trabajando actualmente para todos ustedes ahí se los enviamos con mucho gusto como las cien de los dos ojas sin rumbo y en mi se me ando llorando y en mi se me ando llorando y él dice que ando gritando que me muero por tu amor tú sabes que ando tomando que solo ando tomando Navegando entre copas de límite Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contándome día de ver de ti Me doraste cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas y un rumbo perdiendo arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Puntito de aquel naufán Sentiste es que te besaba Ya luego que te esquinaabas Y empezaste a llorar Pa' que andas contándome No has de volver Si vas tropezando te vas a caer Me doraste cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas y un árbol que el viento arrastró A ver presentamos de los temas consagrados De los temas grandes de la trayectoria musical de Raúl Que tienen dos hojas y rumbo para todos ustedes A ver presentamos de los temas que seguirán llevando el éxito A ver presentamos de la lista de la música que llevo Fernando de Hermanos Quintana A ver presentamos de los temas grandes Los temas rasteritos Con la cervecita arriba, mirá que la cantamos Me da una ilusión perdida, saludita Por ver a mejorar mi vida Me vine al norte con una grande ilusión Me vine al norte con una grande ilusión Era mi amor Era mi amor Para ayudar a mi familia Era mi amor Para ayudar a mi familia Yo la adoraba y la escribía Día que hacía Y le mandaba dinero en cantidad Y le mandaba dinero en cantidad De la vida con una grande ilusión Que en perasos de otros La vida y yo encontrar Y por eso quiero ir a un borracho Y a dos días Porque esa ofensa no muy fácil sería Pero al pensar que la amé y no me quería Hoy la maldigo y la odio hasta el morir Y ese grito Ahí quedó para todos ustedes Les presentamos ilusión perdida de los temas De los grandes temas que seguirán llevando el éxito La música de Hermanos Quintana Y se lo presentamos y de antemano los agradecemos El apoyo de nuestra música Se llama el Mambo Número 5 Se baila con Hermanos Quintana Y una sila chevecita Las manos arriba Mira las bacheras Manos arriba 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 Sa, 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 sa Y las manitas arriba Mujeres arriba 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 Sa, 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 sa Y arriba, 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 arriba Si, 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 yo quiero Mambo, Mambo Si, 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 me gusta el Mambo, Mambo Si, 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 yo quiero Mambo, Mambo Si, 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 me gusta el Mambo, Mambo Y esa patrocita Y esa patrocita Arriba Vale Dale Roger Dale Breville Ah Y la chevecita Las manos arriba Toda mi lazo Las solteras manos arriba Arriba, 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 arriba Si, 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 yo quiero Mambo, Mambo Si, 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 me gusta el Mambo, Mambo Si, 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 me gusta el Mambo, Mambo Si, 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 me gusta el Mambo, Mambo Si, 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 me gusta el Mambo Si, 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 me gusta el Mambo Mambo, mambo Sí, 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 ya veo Mambo, mambo Sí, 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 me gusta Mambo, mambo Y ese aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso para todos ustedes que siguen bailando la música de hermanos Y hoy les presentamos el Mambo número 5 Y ahora sí, mi raza, Quintanera, esta noche les vamos a presentar Los guapaquitos de los buenos y de lo mejor del guapango que se baila en todos los tamaulipas Porque esto, esto sí es guapango y te lo va a presentar hermanos Quintana Para toda mi raza guapaquera Él anda zapateando con hermanos Quintana esta noche Y los enviamos para que le siga taconeando Él siga zapateando y le siga quintaneando, sí, señor Y los enviamos de las grabaciones para que le siga bailando Esto se llama, se llama el San Carlos y se zapatea con hermanos Quintana, sí, señor Y los enviamos de las grabaciones La grabación ¡Váganle, mi bebé! 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 Y así la seguimos zapateando bonito, le toconeamos maciza mi primo, como solamente la raza que baila con Quintana estaba zapateando esa noche. Y así la seguimos quitaneando, le presentamos a esos guapanguitos que presentan a Hermanos Quintana en las grabaciones. Se llama el camello y se baila, se zapatea con Hermanos Quintana, sí señor. Y puro botanito del muro que se va en Camaulima, en Camaulíos, a ver, porque así se me seca. En el plato. ¡Francíos! ¡Francíos! Colipsó el musicí. ¡Francíos! ¡Gracias! 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 ¡Sigue bailando, primo! Con las grabaciones de Hermanas Puntana ¡Sigue bailando las cordas! ¡Gracias! ¡Sigue! 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 ¡Gracias! Y así venimos a que nos quedan en los vivos Y así venimos a que nos quedan en los vivos Y a la vez que nos quedan en el corazón Y seguimos a patear a las venas en el sol Y este le toca ya son Gracias señores, muchas gracias Señoras y señores, muchas gracias Hasta aquí la música de Hermanos Quintana Muchas gracias a todos ustedes Esta noche los dejamos una vez más en el escenario Con el pega-pega de Emilio Reina Muchas gracias, hasta aquí Hermanos Quintana